Opiniones de la empresa Mano Amiga de Puebla. Excelente escuela con muchos valores. Yo voy en esa escuela esta genial yo la recomiendo pa' que se saquen de duda me gusto. Una escuela buena. Es buena porque hacen con Bibi, tilde 243S festivos y festejan de, tilde ducentésima trigésima séptima del Ni, tilde ducentésimo cuadragésimo primero.